La penitencia, el perdón, el silencio, la paz y la caridad. Un camino en el Calvario, un estar en el Calvario es un entierro, un duelo y, por supuesto, un encuentro. ¡Qué sintético y mágico resumen de esta semana tan nuestra! Un menú a la altura de tan magnas circunstancias. ¡Gracias! 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 Y culminaremos este bloque de nuestro menú con San Juan, oda a los nazarenos con quences. Les guiarán en esta degustación la banda de música de Punca con su director, Juan Carlos Avila. ¡Gracias! ¡Gracias! En el caso de Julián, parece inevitable que el ADN Nazareno estuviera presente en su vida. La Semana Santa le ha llegado, como hoy le explica, por todas las ramas y por todas las formas. Podríamos definirlo con muchas acepciones. Historiador, divulgador, escritor, compañero, esposo, hijo, orgulloso padre de Nazarena, amigo y muchas cosas más. Pero también y por supuesto, Julián es Nazareno. Convertido en Nazareno, cinco meses después, iba en cero de turno con 17 años. Hermano de Tulipa y de Cetro y el Ser. Directivo, descendiente de artistas de la pasión y de fundadores de hermandades, del huerto de San Antón y de la soledad de San Agustín por tradición familiar. Pero de tantas otras que se han ido sumando con el paso del tiempo. La Santa Cena, la borriquilla, el bautismo... Señor obispo de Cuenca, monseñor José María Llano, señor presidente de la Junta de Cofadías de la Semana Santa de Cuenca, amigo Jorge Sánchez Alvendea y miembros de la Comisión Ejecutiva y de la Junta de Diputación de la propia Junta de Cofadías. Señor alcalde, presidente del excelentísimo Ayuntamiento de Cuenca, amigo Darío López Fernández y resto de concejales. Dignísimas autoridades políticas, universitarias, civiles, militares y eclesiásticas. Gracias, nazarenas y nazarenos de Cuenca, amigos todos. Buenas tardes. Antes que nada, permitidme que les dedique este pregón a todos los nazarenos de Cuenca que un día nos dejaron para pasar a formar parte de esa procesión del cielo que cantara en otro pregón como este, Rafael Pérez Rodríguez. El abrazo del dolor y de la vida. Pero más allá del mito de Perséfone, el misterio cristiano es mucho más importante que todos los misterios de los ritos paganos. Y en ese misterio yo, humilde pregonero elegido por vosotros, traiciono el silencio que ensío para anunciaros eso que, sin embargo, todos ya lo conocéis. Que otra vez las rosas volverán a renacer en la corona de Cristo. Por eso habéis sacado ya de los armarios vuestras túnicas y vuestros capuces. Y las marchas de Semana Santa vuelven ya a sonar, siempre lo hacen en vuestros equipos de música. Tarea sencilla y al mismo tiempo tarea tan difícil es esta, la de pregonar nuestra Semana Santa. Sí, tarea sencilla, o así debería ser, porque yo, como todos los que me precedieron, solo he venido aquí para deciros que, por fin, otra vez es viernes de Dolores. El año pasado, en este mismo estrado, mi más inmediato predecesor, mi amigo Carlos Julián, dijo que lo mejor que le puede pasar a un nazareno de Cuenca es dar el pregón de su Semana Santa. Por eso, porque esto es lo mejor que, como nazareno, me ha pasado, porque lo que más le gusta a un nazareno de Cuenca es hablar de su Semana Santa, poder dar el pregón, es un orgullo que, en principio, debería ser una tarea sencilla de afrontar. ¿O queréis escuchar solo a ese cristiano creyente, pero a veces un poco lleven insustencias que hay detrás de cada nazareno? Fue hace ya mucho tiempo, cuando en España no se ponía el sol y la iglesia, renovada en Trento, no era todavía con un canto barroco a los sentidos. El marco temporal es un frío o diez de primavera de algún año indeterminado del siglo XVI. El marco espacial es también un punto indeterminado de la ciudad de Cuenca, pero reducido a la geografía urbana comprendida entre el convento de San Francisco y la imita de San Roquí. Templos vecinos en la parte baja de la ciudad, en esa nueva cuenca que en aquellos años está empezando a nacer al otro lado de Cuenca. No sabemos quién puede ser el protagonista del regalo. Podría ser quizá Francisco Becerril, el famoso fratero, que en este momento acaba de terminar para la diócesis de Cuenca una hermosa custodia de tres cuerpos. Vuelvo hoy por eso a ese principio. Vuelvo a enseñar a través de la imaginación al crimen nazareno, vestido con esa única blanca, abierta por la espalda, dejando asomar a través de la uve de su escote su cuerpo flagelado, herido por la disciplina. Lo veo empuñando aún una horquilla, ni la tulipa que aún no existe, sino un látigo con el que acaba de apreciarse las carnes. La semana santa de Cuenca está cargada de historia y también de mitología. El diccionario de la Real Academia de la Lengua define la palabra del mito como fábula, ficción alegórica, especialmente en materia religiosa. Relato o noticia que desfigura lo que realmente es una cosa y le da valencia de ser más valiosa o más atractiva. Ahondando más en el tema, el diccionario de María Moliner, más precisos en algunos momentos, nos define que un mito es una cosa inventada por alguien, que intenta hacerla pasar por verdad, o cosa que no existe más que en la fantasía de la vida. Por su parte, Sebastián de Cogarrubias, el canónimo que fundó en la catedral de Cuenca esa pequeña capilla de la cirola que se puede reconocer por el cuadro de su altar, una imagen de Jesús atada a la columna, una hermosa obra del pintor italiano Bartolomé de Natarana, define en su tesoro de la lengua el verbo fantasear de esta manera, imaginar, devanar, fundar torres de viento, sutilizar algún concepto y subir y el punto. Es cierto que es hermoso, cada madrugada en el resalto, cuando el frío del rosicler no apensa y se condensa en la apuesta desadmitente, escuchar el sonido apagado de los martillos golpeando en la superficie de los lumbres. Es hermoso sentir la tradición de los herederos allí donde comienza la calle del general Santa Corona, todavía inexistente en los tiempos de Francisco Becerid o Francisco de Luma, la tradición viva entre los antiguos herederos. Intentar responder a estas preguntas requeriría de otros estados y otros auditorios, de una especie de feminismo intelectual entre antropólogos y sociólogos, entre folcloristas y historiadores de las mentalidades. Pero lo cierto es que cualquier tradición, cualquier celebración importante y la Semana Santa de Cuica no es, es el resultado de las tensiones entre una suerte de globalización y el genio colectivo de un pueblo concreto, que nunca debemos perder y que nos caracteriza como lo faremos. Pero, ¿sabemos de verdad qué es lo que nos singulariza y nos diferencia de otras celebraciones similares, más allá del propio marco escénico, profesor, profesional? Urfe que, entre todos, hagamos una reflexión seria, tabaco, mirando de verdad a nuestro pasado, porque sólo conociendo de verdad nuestra historia, más allá de las viviendas y de los mitos, podremos encontrar respuestas a estas y a otras preguntas similares. La nueva hermandad, que allá por los años 80 del siglo pasado, abriría de par en par las puertas de la catedral para encabezar el desfile en miércoles alto hasta la iglesia de San Esteban. Ya en el segundo año, la horquilla sustituiría la colipa y poco tiempo después esta sería sustituida, a su vez, por el centro de secretaria. Distintas formas de trabajar para el cenáculo, pero siempre perviviendo en su corazón el amor por ese Cristo que estaba a punto de partir el pan entre sus apóstoles, entre todos nosotros. Y entonces, la duda, asomarse con sus padres al balcón de la niñez, en la calle Calderón de la Marca, y contemplar desde allí, en un plano superior, el lento balanceo de las tallas a ojos de sus lanceros, o bajar el solo hasta la calle, al entrarse en la noche sin ayuda, y contemplar desde un mismo plano el lento caminar de unos pocos nazareños. Al final, con un nuevo rito de paso, como un antecedente de lo que va a suponer su primer año de loncero, el niño se decide a bajar hasta la calle. Desde allí se ven con los ojos de calsancio detrás de los tapuces. Las mujeres salvaron el rito cuando decidieron cambiar la historia e incorporarse decididas a la profesión, pero aquello aún no había sucedido. Después ya la bajada, cuando la noche ya había volado el último rayo de la luz, cuando la luna se puso en las damas del olivo, sobre las imágenes tan queridas de Jesús y del ángel, cuando las velas que corizan las tulipas por fin se han encendido, traspasado la calle del peso, el cansancio ya ha hecho niña, y las piras, no demasiado abundantes de Pusí, se han acortado aún más en su niñeriño, quien desea llegar hasta la iglesia, y casi llora cuando su madre le coge de la mano a la altura de su casa para retirarle de la profesión. Más allá del puente, cuando las puertas de San Antón han debido ya cerrarse detrás del último nazareno que ha querido acompañar a la madre y su soledad, el fúcar y toda la ciudad con él, se transforma en un mesonario tambor de roncos y clarines destemplados. Después llegará los años en los que ellos habrán crecido lo suficiente como para salir solos en las vigas, e incorporarán a la túnica pata otras túnicas y otros tapuces, y llegará por fin un día, no dejando en el tiempo, en el que la hija será la que le sustituya debajo del paso. Y el hombre que fue niño, sentirá en la Semana Santa, además de un desfile físico de nazarenos que comparten devoción, es un peregrinar sin fin en el camino eterno de la vida. Recuerda a su bisabuelo Silvini, que fue el hermano mío y la hermandad de la suya San Agustín en los meses previos a la guerra civil, cuando fueron aprobados los nuevos estatutos, a quien él no conoció y que sin embargo de alguna manera le enseñó a amar ese frío amanecer desde mi casa. Tu ve, su fe, saltará por fin a la superficie, como un geyser de vida nueva, y entonces recordará el tiempo que ha perdido. Se abrazará entonces, como siempre lo he hecho, aunque ahora de una manera diferente y con un significado diferente, a su Cristo o a su Virgen, y sentirá como la ilusión de su devoción le reconforta. Por eso, porque el nazareno y el cristiano son siempre dos imágenes indesolubles, como las dos caras de una misma moneda, como ese jano al que adoraban los humanos cuando ellos no conocían todavía a Cristo, es por lo que el orador no tiene más remedio que acercarse también a otros espacios, a otros lugares diferentes que están lejos, aparentemente, de la cuenca profesional. En Cuo Vadis, la gran novela del escritor polaco de Nick Sienkiewicz, en la que algunos historiadores de la literatura han querido ver la metáfora de su patria, la católica Polonia, la misma patria en la que nació nuestro querido Papa San Juan Pablo II, uno de sus protagonistas, Marco Vinicio, dirige a Petronio, refinado y pagano comano, las palabras siguientes. Pues bien, te digo lo siguiente, no sé cómo los cristianos se las arreglan para vivir, pero sé que donde el principio es una visión, concluye el poder de Roma, alabar la belleza de nuestras imágenes, de cada una de ellas, y recordar la brillante historia que hay detrás de cada hermandad. La prudencia, sin embargo, me convence de que ya es hora de ir acercándome al final de mi discurso. Me suplica que vaya silenciando ya mi voz para que sean otras voces, otras músicas, más melodiosas que la mía, las que vengan a recubrir, como un pato invisible, de emoción contenida, la epidimis de la cuenca nazarena. Me pide, en definitiva, que sea a través del silencio. Ese mismo silencio que cada vez es santo, cuando la turba ya ha pasado y solo queda delante de nosotros la madre y su soledad, se va abriendo camino por las calles y las platas, por los diferentes escenarios que cada nuevo país cede, transforma en nuestra cuenca que es a que nos salen castellana de cantar el poe. Por ello, porque está llegando la hora del silencio, permitidme que no lo haga, que no vuelva otra vez al principio para recitar como decorrido el nombre de nuestras imágenes y nuestras hermandades. Permitidle a este humilde pregonero que lleva a cada uno de nosotros, que lleva cada uno de sus pasos y de esas hermandades en su corazón, que no regrese otra vez al principio. Cuando todo, aparentemente, se haya terminado, nosotros habremos sentido de nuevo como nuestra alma se abre a la verdad de la que hace ya mucho tiempo, en un lugar tejano, algo desde siempre, sucedió con un nombre justo y bueno. Seguramente la herida abierta en nuestro costado tardará todo tiempo en cerrarse otra vez, pero siempre tendremos la oportunidad de saber que el año que viene, como todos los años, el ciclo volverá a repetirse y que, sobre todo, una parte de esa hermandad, quizá muy poca es cierto, pero en todo caso suficiente, permanecerá para siempre en la cicatriz abierta para la herida de un recuerdo. ¿No escucháis acaso, a través del silencio, el hermoso angular de los chopos plateados desde las dos ofes de Cuica? Las de la Virgen de la Luz y las de San Pedro. Las de todas las iglesias de Cuica, las que guardan en sus altares las imágenes que estos días eran en la calle y las que no lo hacen, hasta las propias campanas de la catedral, calladas para siempre, desde hace más de un siglo, desde que se derrumbara tan siempre su viejo trono de piedra. ¿No escucháis el tremolar al viento de las palmas y de los ramos de olivo porque ya ha llegado o está llegando el día de Rosana? Porque a través de ese silencio, en fin, se escuchan ya los tres golpes en la puerta de la iglesia de San Andrés. Esos tres hermosos algabalazos en mi corazón y en el tuyo, en el corazón nazareno de cada uno de nosotros que anuncian que la primera procesión está a punto de salir a la calle. Sí, hermanos, Jesús está a punto de entrar en cuica por la puerta de la Trinidad. Ya se encuentran los manceros de la bonitilla preparados para clamarlo con palmas y bramas de olivo, junto al ciclabor rin florido desde el rin noveno, Camino de San Felipe. Muchas gracias por vuestra atención y feliz semana Santa para todos. Gracias. Gracias.